Hola con todos, no sé si a ustedes pero a mí me ha pasado que cuando hago compras con mi tarjeta de crédito débito o cuando hago compras a través de Paypal a comercios internacionales como Ebay, como Amazon o como otros comercios que están en internet de empresas extranjeras resulta que encuentro un valor que dice ISD en el historial de mis transacciones si quieres saber qué es el ISD pues acompáñame hasta el final de este video que te enseñaremos todo sobre el impuesto a la calidad de divisas quiénes deben pagarlo, por qué debemos pagarlo y hasta qué montos debemos pagar Bueno, antes que nada es esta página que encontré que me dio la explicación más concreta sobre qué es el ISD y por qué debemos pagarlo, así que vamos a ir analizando punto por punto primeramente qué es el ISD, básicamente es el impuesto a la salida de divisas y este aquí nos menciona que fue creado por la ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador y entró en vigencia el 29 de diciembre del 2017 tal como lo menciona esta página que muchos ya la deben conocer también nos dice que para la aplicación de este impuesto debes tener en cuenta como divisas a cualquier medio de pago, entonces tomen en cuenta divisas a cualquier medio de pago representando una moneda aceptada internacionalmente ya una vez sabiendo qué es el impuesto a la salida de divisas entendamos cuál es la tarifa del ISD y la tarifa del impuesto a la salida de divisas en el Ecuador es del 5% y quien nos determina esto es el SRI el servicio de rentas internas ahora, ¿quién paga el ISD? pues prácticamente todos personas naturales, sociedades indivisas que son básicamente cuando una persona fallece y los herederos toman parte de su herencia pero todavía no lo han incluido en su patrimonio cuando vayan a incluirlo en su patrimonio pues se denomina sucesiones indivisas sociedades privadas, nacionales y extranjeras en fin, todas las entidades que forman parte del sistema financiero el Banco Central del Ecuador empresas de courier, entidades y organismos del estado y también los organismos internacionales ahora, ¿cuánto pagas o cuánto debemos pagar de ISD? pues esto difiere de acuerdo al tipo de movimiento o al tipo de situación en la que nos encontremos entonces vamos a ver la primera situación que nos menciona este artículo que es el traslado de dinero al exterior entonces hay ocasiones en que tú viajas fuera del país y nosotros llevamos siempre dinero entonces lo que estamos exentos de pagar es tres salarios básicos unificados que en el 2020 corresponden a 1200 dólares si ya estás viendo este video el siguiente año 2021 o posteriores pues calcula tres salarios básicos unificados y eso es lo que estás exento de pagar entonces por ejemplo aquí tenemos que pongamos que yo llevo 5000 dólares en el aeropuerto declaro estos 5000 dólares el cálculo que me hacen me restan los 1200 dólares y me quedan 3800 dólares y a los 3800 dólares los multiplico por el 5% que en valores unitarios es 0.05 lo que me da igual a 190 dólares que tendré que pagar por salida de divisas cabe mencionar que no creo que sea conveniente ver mal esta salida de divisas ya que si nosotros queremos a nuestro país y deseamos que la economía mejore pues lo mejor es que los dólares se queden y se nacionalicen así que hay ciertos grupos que se oponen grupos empresariales sin embargo aquí no nos vamos a meter en temas políticos ni a la controversia pero yo lo que si les digo que tenemos que hacer conciencia e impulsar la economía nacional así que vamos a continuar en el segundo panorama que tú tienes que pagar el ISD el impuesto a salida de divisas es en transferencias internacionales y envío de divisas y aquí textualmente dice si aplica un impuesto a salida de divisas cuando transfieres dinero a una cuenta en el exterior a través de un banco o acudes a una empresa de envío de divisas por ejemplo las empresas Courier son las que te cobran el impuesto luego de entregarlo al SRI ellos te cobran y ellos también tienen que pagarlo al SRI aquí también nos da un tip que no nos olvidemos que estamos exentos de pagar por 1200 o sea hasta 1200 podemos llevar al extranjero sin pagar un solo centavo de impuesto todo monto que sobrepase los 1200 ya pagamos el 5% ahora en este escenario también entran aquellos retiros cuando hagas del exterior con el uso de tus tarjetas de crédito que te permita hacer estas compras internacionales o incluso tu tarjeta de débito para este caso el monto límite se calcula por el año y nos menciona que tú en el año no debes superar los 5017 dólares con 33 centavos para no pagar este impuesto o sea 5000 y pico dólares son libres de ISD entonces aquí un ejemplo supongamos que tenemos o en el año hacemos compras o retiros del extranjero a través de plataformas como eBay como PayPal como Amazon etcétera y en todo el año sumamos 8000 dólares en estos retiros o compras nosotros le vamos a restar lo que tenemos libre de impuesto que es 5017 dólares con 33 centavos y debemos pagar el 5% de 2982 dólares con 67 centavos o sea que de esas compras o retiros de todo el año de 8000 dólares nosotros estaríamos pagando en el 2020 149 dólares con 14 centavos entonces tomen mucho en cuenta eso que pasados los 5000 y pico dólares ya pagamos el 5% de retiros o compras que hicimos en todo el año en plataformas del exterior y aquí tenemos otro pro tip que dice recuerda que tus compras o retiros en el exterior el SRI te cobra el impuesto a salida de divisas a través de tu banco emisor o tarjeta de crédito de débito y por eso verás estos cobros reflejados como impuesto ISD entre otros entre los movimientos de tus cuentas pero recuerden que ustedes van a ver que cuando hagan una compra en PayPal o en eBay o en Amazon o en cualquier otra plataforma internacional automáticamente les va a debitar ese valor especialmente el banco Pichincha les debita ese valor pero luego ustedes van a darse cuenta que en unos días ese valor se les acredita nuevamente les devuelven ese dinero y no necesariamente por haber pasado los 5000 y 17 dólares sino porque lo que hace es registrar al banco central la salida de divisas luego observa que no ha superado el monto y luego te devuelven nuevamente ese monto y por último también aquí tenemos que se cobra en espectáculos públicos y este impuesto se cobra a personas no residentes en el Ecuador a las cuales se contratan para este tipo de espectáculos y el ISD se calcula sobre el monto total a pagar por ejemplo cuando vas a un concierto de tu banda extranjera favorita así es el ejemplo que nos menciona aquí el organizador debe pagar el impuesto a salida de divisas por el valor total que le ha cobrado la banda y si lo vemos en un ejemplo el cantante extranjero nos cobra 20 mil dólares pues el impuesto que debemos pagar es de mil dólares porque multiplicamos por el 0.05 que equivale al 5% y también si ustedes lo quieren leer les voy a dejar el enlace en la descripción de este video que también se cobra en pagos al exterior pagos desde otro país exportaciones de bienes y servicios y en resumen cuando quedamos exentos a pagar ISD cuando al viajar al exterior no superemos los 1.200 dólares que en el año no realicemos compras mayores a 5.017 dólares con 33 centavos que al enviar o hacer transferencias internacionales no pasemos los 1.200 dólares quincenales ojo quincenales en transferencias internacionales que al pagar la amortización de capital de intereses generados de créditos otorgados por instituciones financieras en el extranjero reconocidas como tal en el Ecuador por ejemplo cuando nosotros queremos pagar el crédito que tengamos en el Banco Pichincha de España también al llevar contigo o enviar dinero para el pago total o parcial de estudios en el exterior y manutención entonces para estudios o manutención tampoco pagamos ISD en este caso la institución educativa deberá estar reconocida por la entidad nacional pertinente al Ecuador y el trámite de exoneración deberás cumplirlo previamente hay que hacer otro trámite al viajar y portar contigo valores relacionados con tratamientos para enfermedades catastróficas y reconocidas como tal por las autoridades del Ecuador en este caso el dinero debe cubrir los gastos como cirugía hospitalización honorarios médicos exámenes medicamentos terapias y posoperatorio y seguros médicos contratados en el exterior con motivo de dicha enfermedad o sea que cuando necesites operarte o atenderte en el exterior también estás exento de este ISD siempre y cuando justifique esto y aquí está lo que les mencionaba cuando te devuelven los valores cobrados por ISD si tus compras o retiros en el exterior no superan el monto límite permitido pero se te ha cobrado es lo que les decía registran luego te devuelven si no supera los 5000 y pico al año en el caso en los casos en los que podrías estar legalmente exento de pagar ISD pero igualmente lo hiciste por ejemplo si pagaste el impuesto por divisas correspondiente a la educación si ya te cobraron por educación pues tú puedes pedir la respectiva devolución y aquí una vez más para terminar cuál era el objetivo de nuestro vídeo saber qué significan los débitos que encontramos en nuestras cuentas bajo el concepto impuesto ISD y aquí les voy a leer textualmente resulta que al consultar tus movimientos bancarios detectas que se te han debitado pequeños montos de dinero bajo el concepto pero tú no has salido del país ni has realizado exportaciones o transferencias internacionales entonces ¿por qué te lo cobran? esta es la pregunta que debemos hacernos muchas veces el cobro se efectúa porque a diario utilizas o pagas por servicios en Ecuador o por empresas que no tienen su residencia fiscal en el país que tampoco pagan impuestos ni facturan aquí así que es como si estuvieras haciendo una compra o el pago en el exterior sin embargo es importante que sepas que de reunir todas las consideraciones para la exoneración estos valores son devueltos y en tu cuenta los verás reflejados de color verde bajo el concepto de regularización ISD entonces aquí ya te los devuelven cuando no superan los montos o cuando cumplan todas las condiciones de exoneración entonces ahora ya sabemos qué es el ISD que nos aparece en nuestras cuentas bancarias en los movimientos y no debemos asustarnos que no es más que el impuesto a salida de divisas así que ya sabes y ahora sí a tener cuidado cuando compres de no superar los montos máximos si no quieres pagar el ISD eso ha sido todo espero que les haya servido esta noticia suscríbanse a este canal si les fue de utilidad el contenido y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!